Es una de las más grandes luchadoras de la historia. Su cara de niña buena y cuerpo escultural escondía a una auténtica guerrera. Convertida en la figura clave para promocionar las artes marciales, aspira al trono de reina femenina del cine de acción. Gina Joy Carano nació el 16 de abril de 1982 en el condado de Dallas, Texas, Estados Unidos. De ascendencia italiana, su padre Glenn Carano fue jugador de fútbol profesional. Tras el divorcio de sus padres, Gina y sus dos hermanas serían criadas por su madre. Heredando una predisposición genética para el deporte, pues su padre había sido cuarte back suplente de los Dallas Cowboys. La adolescente Gina destacaría en diversas actividades deportivas, como el voleibol o el fútbol. Pero serían el baloncesto donde su estrella brillase con más fulgor. Gina Carano llevaría al Trinity Christian High School de Las Vegas a ganar un título estatal. Su abuelo Jack Casson, que era el entrenador del equipo, le inculcaría una férrea disciplina y una ambición sin límites. Comprendiendo la importancia de una buena educación, Gina Carano estudia psicología en la Universidad de Nevada y en la de Reno. Sería en su periplo universitario en donde Gina Carano comenzaría a interesarse por los deportes de contacto. Comienza a practicar Muay Thai, influenciada por su novio de aquel entonces, el luchador profesional Kevin Ross. Gina se muestra como una extraordinaria luchadora de Muay Thai. Disputa 14 combates, obteniendo la victoria en 12 de ellos. La bella luchadora de rasgos exóticos había nacido con un don para luchar. Su éxito en el Muay Thai hizo que los mandamases de las artes marciales mixtas se fijasen en ella. La mujer que se convertiría en un auténtico filón para las artes marciales mixtas, debutaría en Las Vegas el 10 de junio del año 2006. Gina Carano vence por Kao a Leitizia Pestova, tras la disputa de tan solo 38 segundos. Era el debut soñado para poder promocionarla. Tres meses más tarde vuelve a vencer por Kao, en esta ocasión a la británica Rossi VI. Karano cerraría el año 2006 venciendo por decisión unánime a un antiguo rival en el Muay Thai, Elaina Maxwell. Sería la primera pelea femenina de la historia del Strike Force. El 10 de febrero del año 2007, Gina Carano volvería a entrar en la historia, protagonizando la primera pelea femenina televisada por Showtime. Gina vencería por decisión unánime. El 15 de septiembre de este año 2007, lograría otra victoria ante la norteamericana Toya Ebinger, derrotándola por su misión. El 31 de mayo del año 2008, tras perder ante el rival más temido por todos los luchadores, la báscula le permiten enfrentarse a Kei Tin Yao. Cara no logra otra victoria, dejando su récord en un impoluto 6-0. Para entonces, su fama en los Estados Unidos había crecido exponencialmente. Siendo asidua en las portadas de revistas de fitness, en el año 2006, había protagonizado una película que ya es de culto, Ring Girls. Pero sería su participación en el programa de la NBC American Gladiators el punto de inflexión en su carrera. Gina Carano se había convertido en la máxima exponente de las mujeres en las artes marciales. Ayudada por un nutricionista para poder dar el peso y tras tener que desnudarse totalmente para poder vencer a la báscula, el 4 de octubre del año 2008 en Florida, vuelve a pelear, enfrentándose a Kelly Cobalt. Gana por decisión unánime. El 15 de agosto del año 2009 se enfrenta a la brasileña Cristiane Justino por el campeonato de peso pluma. El combate transmitido por Showtime fue la primera pelea en la que dos mujeres eran cabeza de cartel. Gina Carano perdía por KO. Era la primera derrota de su carrera. Gina había logrado otro hito, con 856.000 espectadores viendo el evento. La mujer cuya arrolladora personalidad, carisma, simpatía, belleza y humildad la habían convertido en toda una estrella, decidía retirarse. La mujer que más había hecho por promocionar las artes marciales mixtas, decidía comenzar su carrera en el cine. Gina Carano consigue el papel protagonista en la película Haywire, del prestigioso director Steven Soderbergh. También consigue participar en la mítica saga Fast and Furious, junto a Vin Diesel. Gina había logrado convertirse en toda una personalidad en la vida social norteamericana. En su momento fue una de las personas más buscadas en todo el mundo en Google. La mujer que logró compaginar como nadie la belleza con la agresividad. Siempre será recordada como una figura icónica de las artes marciales. La mujer que más había hecho por... ... Gracias por ver el video. Hugo Van Dan Sports. Comparte el video y suscríbete a mi canal.